No estamos demandando de hace mucho tiempo las tantas averías que a muchas personas aún no les llega el agua, que en Huiza, Barrio Lindo, hay muchas casas que aún ni siquiera tienen su cometida. Nosotros estamos aquí hoy exigiéndole a Juan Carlos que ya no dé una respuesta porque ya basta. Ya nosotros tenemos mucho tiempo y siempre nos mantienen en una espera que una semana, que dos días y así. Nosotros ya hemos recibido de él que nos han dicho que para el lunes, Dios mediante, él estará en nuestra zona. Si el lunes él no está en nuestra zona trabajando, nosotros le daremos seguimiento y volveremos hacia aquí a ver qué respuesta nos seguirá dando, pero no vamos a descansar hasta tener nuestro problema solucionado. Nosotros no trabajamos por asunto político porque todas las comunidades, toda la comunidad de San Francisco de Macorí, todas tienen las mismas necesidades y es que nosotros atendamos una necesidad de una comunidad y atendamos la de otra, solamente es cuestión de tiempo. Yo quiero que ustedes entiendan. Yo manejo una brigada para, como les decía, San Francisco de Macorí con sus cuatro distritos municipales. Entonces, es un asunto de tiempo. Si yo tengo una programación que tengo que ir a este barrio, tengo que ir a otro, 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 tengo que ir atendiendo según me vayan entrando las demandas. Nosotros hemos trabajado con el Tansuel y Juiza ya en otras ocasiones. Nosotros hicimos hace no más de cinco, cuatro o cinco meses, un trabajo donde recorrimos el acueducto entero resolviendo averías y resolviendo situaciones que el agua no le llegaba a Estansuel y Juiza. Nosotros hemos trabajado con el Tansuel. Ahora bien, de que se han presentado nuevos problemas, hay que ir a trabajar con el Tansuel y Juiza.